Bueno, pues muy contentos, muy felices de todo lo que ha sucedido con sede en Guadalajara y con los tapatíos. La pelea del Canelo, el Checo Pérez, además vamos a tener liguilla entre Chivas y Atlas, en fin, muchísimas cosas. Pero hay otras peleas. Estos son los reportes, la información tan solo de este fin de semana. Aquí siete personas, matan a siete personas en diversos hechos en la metrópoli y aquí fin de semana violento, matan a ocho personas. Estamos hablando de quince, por lo menos quince, quince asesinados viernes, sábado y domingo en distintos lugares del área metropolitana de Guadalajara. En ninguno de estos acontecimientos lamentables estamos hablando de acciones relacionadas con los grupos organizados. Es decir, estamos hablando de otro tipo de delitos, asaltos, asesinatos por riñas, asesinatos por cuestiones de parejas, asesinatos en distintos lugares. En fin, estamos hablando de la violencia cotidiana. No es que la cifra sea, pues, diferente al de otros fines de semana. Ese es el problema. Estamos hablando de violencia prácticamente en pleno. En los datos oficiales que se presentan en el Secretariado Ejecutivo de Seguridad, también son cifras semejantes. ¿Qué es lo que está pasando? Pues sí, qué bueno que tenemos diversiones, qué bueno que tenemos zapatillos destacados a nivel internacional, qué bueno que tenemos eventos, pero esta otra parte de la realidad, ¿quién la está revisando? Estas otras peleas, que son peleas a muerte, pues bajo la responsabilidad de quién. También estamos hablando de una situación que nos corresponde a nosotros como ciudadanos, es decir, que nos puede tocar en cualquier momento. No estamos tomando en cuenta otras cifras de lo que sucede en las madrugadas, de reportes que no se han dado y otro tipo de situaciones. Esta es la realidad. Qué bueno que tenemos muchos eventos, pero también hay que fijarse en lo que pasa en la vida real. Y en la vida real, en el área metropolitana de Guadalajara, hay eventos, hay peleas que son a muerte, hay asesinatos, hay violencia, hay delitos. Y de eso también necesitamos preocuparnos y no nada más estar viendo los distintos eventos. Los eventos de la realidad también cuentan. ¡Ahí les voy!